Música 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 Más los hermanos Monroy somos nacidos aquí en San Gil Pues claro, usted nació en San Gil Yo nací en San Gil ¿Y sabe donde me bautizaron? En Bucaramanga No, en San Gil Ah, en Bucaramanga, en San Gil En San Gil, claro El señor Quijano, sí, claro ¿Y sabe donde estudié mis primeras letras? En Curitín En San Gil, hombre Ah, en San Gil Y sabe donde tuve mi primera novia? En San Gil En San Gil ¿Y sabe donde me dio la primera gripa? En San Gil En San Gil ¿Y sabe donde me pusieron la primera inyección? En San Gil No, en el culo Sí, sí, porque era intramuscular Ah, ah Intramuscular Por eso se llaman así, intramuscular Claro, sí Oiga, me reventó, tío, una cuerda Quítela ¿La quito? Quítela de ahí, sí Sí Y después, ¿dónde cuelgo la ropa? ¿En cuál cuerda? Eso Oiga, Jorge ¿Cómo le parece que el alcalde? Sí El alcalde nos iba a hacer una estatua a los hermanos Monroy Ariel Sí ¿Con blanqueador? Nos iba a hacer un... Ariel con blanqueador No, Ariel el alcalde Claro, muy amigo nuestro, muy querido Y toca requinto Toca, toca muy bien, toca muy bien Y nos iba a hacer una estatua Nos iba a mandar a hacer una estatua allá en el parque ¿Una estatua? Sí, a los hermanos Monroy Pero como supo que yo estaba aquí en San Gil Dijo, no, más bien vaya para ese usted ya que me sale más barato Entonces por ahí le dije a una venezolana que está de estatua Le dije que me enseñara ¿Ah, sí? Sí, para pararme allá Pero es que usted ya está como para ser de una estatua, ¿no? ¡Oh, chistón! ¿Por qué? Fue declarado Patrimonio Histórico de Santander, mi hermano Usted no diga nada Que usted está... Usted es una leyenda viviente Usted es más viejo que yo No, no, usted es más viejo El otro día dijo Yo le llevo dos años a mi hermano Le dije, pues lléveselos A mí no me ha sido falta No, él es más viejo que yo ¿Cómo será el viejo? Que cuando llegó aquí a San Gil no llegó a un hotel ¿Y entonces? Llegó al museo El museo Juan No, más viejo usted Mire cómo será el viejo Jorge Que no tiene espermatozoides Sino espermatozaurios Esa sí, ¿cómo no? Más bien cantemos una canción del maestro José A. Morales Aquí en nuestra provincia santandereana ¿Sí? ¿Cuál canción se va a echar? Yo también tuve 20 años Pero hace rato Hace rato que no la cantamos Sí Es uno de los temas lindos que recopilamos los hermanos Monroy En un trabajo discográfico de colección Con las canciones colombianas más lindas La canción se llama Yo también tuve 20 años Ahí va Agárgame Yo también tuve 20 años y un corazón marabundo Yo también tuve alegría y profundo desengaño Yo también tuve 20 años y en mi vida floreciero 20 años que a mí llegaron Se fueron y no volvieron Yo también tuve 20 años y en mi vida floreciero Yo también tuve 20 años y un corazón marabundo Yo también tuve alegría y profundo desengaño Yo también tuve 20 años y en mi vida floreciero 20 años y en mi vida floreciero De mis ardorosos años, miro pasar hoy la vida sin que me haga plenida yo. Porque tuve la fortuna de vivirla sin engaños, para contar sin nostalgia, que también tuve veinte años. ¡Esta es Colombia! Una cuerda. Por eso, desde la cima de mis ardorosos años, miro pasar hoy la vida sin que me haga plenida yo. Porque tuve la fortuna de vivirla sin engaños, para contar sin nostalgia, que también tuve veinte años. ¡Suscríbete al canal!